Es una iniciativa que surge de la Asociación Luz de Libirá y Viñas del Este Pampa Azul a través de su dueña, Marta de Pedro. Ellas se acercan a nuestro laboratorio, a la facultad, para comentarnos su problema que es justamente que ellas elaboran vinos con levaduras comerciales que por ahí no le da la tipicidad característica de la región. Entonces, ellas plantean, si es posible, la búsqueda de levaduras autóctonas de las uvas para poder utilizarlas en la elaboración de los vinos. Así comenzamos a elaborar y escribir este proyecto. Posteriormente, la Municipalidad de Concordia a través de su Secretaría de Producción manifiesta interés en el desarrollo de este proyecto porque justamente quieren incentivar de alguna manera la actividad vitivinícola de nuestra región, particularmente de la ciudad de Concordia y con ello también incentivar un poco todo lo que tiene que ver con el turismo rural o el turismo del vino, como también se llama, o la ruta del TANAT como en los últimos tiempos se ha visto acá en la ciudad de Concordia. También es de interés de la Tecnicatura Superior en Neología y Fruticultura de la ciudad de San José que tiene un vínculo muy especial con el establecimiento Viñas del Este porque tanto su director como algunos de sus docentes están vinculados y están con sus conocimientos ayudando al establecimiento Viñas del Este a producir los vinos. Entonces también la Tecnicatura demostró interés en este tipo de proyecto y así surge entonces este PDTS donde hay cinco instituciones que están aunando esfuerzos para llevarlo a cabo. Actualmente la gestión de los residuos sólidos domiciliarios es un tema de agenda en los municipios de la región dado que representa un problema ambiental significativo en cuanto a lo que es el tratamiento y la disposición final de los mismos. Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar una estrategia para la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios dadas las características ambientales y socioculturales de la localidad de Herrera cuyo fin último es elaborar un proyecto de normativa para definir y establecer los criterios mínimos indispensables para lograr una gestión adecuada de dichos residuos. El mismo surge como una necesidad del demandante en este caso del municipio de Herrera que plantea la necesidad imperante de comenzar a trabajar en la gestión integral de los residuos generados en la localidad dentro de cada una de las etapas contempladas es decir, generación, tratamiento y disposición final de los mismos. Esto va de la mano a unas ciertas acciones que viene desarrollando el municipio en cuanto a la gestión de residuos y complementa los esfuerzos individuales o particulares para lograr la sustentabilidad del proceso. Los motivos que llevan a una comunidad a alimentarse de manera inadecuada son varios. Uno tiene que ver con la falta de recursos para satisfacer las necesidades de alimentos y otros están vinculados a la falta de educación alimentaria y nutricional para seleccionar, preparar y distribuir los alimentos en el seno familiar. Esta situación no es ajena a la ciudad de Coscordia por lo que en este contexto el proyecto tiene el propósito de abordar dos componentes. Una es el desarrollar una formulación alimenticia que posibilite la elaboración de meriendas que proporcionen a niños de edad escolar de minerales, aminoácidos, fibras y proteínas. Y la otra componente está asociada con actividades de sensibilización a través de talleres sobre alimentación saludable y buenas prácticas de manufacturas destinados a quienes elaboran alimentos a los niños que asisten a merenderos y a sus familias. Con el desarrollo de la formulación se busca reducir el consumo de carbohidratos proveniente de ingerir productos elaborados a partir de harinas refinadas e ir incorporando paulatinamente nutrientes que contribuyan a una alimentación saludable y que están presentes en otras materias primas como son cereales, legumbres de sus derivados y frutas de acción. La importancia de este proyecto es el abordaje preventivo de la violencia sexista en una comunidad rural. Parte de un sonado caso en el año 2018 en la comunidad de Villaclara con el femicidio de una menor de 18 años que es, según indica la oficina de género de la Suprema Corte de Justicia el 20% de los casos de femicidio corresponden a menores de 20 años. En este contexto Villaclara se encuentra ubicada en el departamento de Villahuay que es uno de los departamentos con mayor tasa de femicidio de la provincia. La violencia sexista es una problemática que está relacionada directamente con la violencia física y otros tipos de violencia como la violencia moral, violencia simbólica, violencia económica y violencia psicológica. Y se manifiesta en diversos modos en una etapa de crecimiento en la adolescencia, la juventud o en la edad adulta y en los distintos ámbitos de la vida cotidiana el ámbito escolar, la vida de pareja la vida de relación. Por esto que para la salud es campo de interés o sea que afecta la calidad de vida de las personas y también comprende acciones desde la perspectiva preventiva, participativa y de la promoción de la salud. La Organización Mundial de la Salud sugiere que para el abordaje de la violencia de género o violencia contra la mujer en ámbitos rurales o de pequeñas poblaciones conviene hacerlo desde el ámbito educativo. Es por esto que en el proyecto participa también la Coordinación Departamental de ESI de Dirección Departamental de Escuela y Consejo General de Educación de la Provincia. El producto final de este proyecto se condice con las necesidades presentadas por la contraparte y también demandante que es el municipio de Villa Clara que considera necesario contar con un protocolo e información para la elaboración y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia de género en la población adolescente de su comunidad. En relación al proyecto que presentamos el mismo surge a partir del planteo de una necesidad en concreta de una organización sin fines de lucro de acá de la ciudad de Concordia. En particular ellos nos plantean la necesidad de herramientas informáticas que permitan o que contribuyan a lo que es la gestión y trazabilidad de donaciones. En particular esto se debe a que ellos trabajan de manera conjunta con el Banco de Alimentos de Buenos Aires en lo que es la distribución de donaciones. En concreto ellos lo que nos piden es que estas herramientas fomenten lo que es la creación de comunidades que den respuesta a las necesidades básicas de las personas más necesitadas de la región y que estas comunidades se mantengan en el tiempo claramente. Bueno, a raíz de esta problemática es que presentamos el proyecto y en particular para dar solución a estas distintas cuestiones nosotros nos enfocamos en el uso y aplicación de distintas herramientas y enfoques basados en inteligencia artificial de manera tal de que se pueda explotar los datos que se generan en una red de oferta y demanda de donaciones. y y y y y y